Va, ven, conmigo, ahí, aguantando, abajo, buena, aguanta, eso es, abajo, buena, vale, dale un poquito más de altura, déjala llegar un poquito, aguanta, ahí, otra vez, con ella, no importa, no importa, déjala, de tal forma se está haciendo un poquito de aire y se te está frenando antes de llegar, así que tienes que esperar un poco más a que la bola te llegue, vamos, ahí, abajo, abre un poquito antes la pala en la derecha, otra vez, abre ya, tienes que soltar, toma, toma, tienes que soltar antes, abre, ahí, otra vez, suelta, qué pena, seguimos, vamos, hacia adelante, buena bola, bien, acompaña, eso, con la punta hacia adelante, perfecto, bien, buena altura, abajo, prepara, eso es, ahí, antes de que te llegue la bola, tienes que llevar ya la pala atrás, bueno, no pasa nada, eso es que mi bola corre mucho, ven, sal con ella, ahí es donde tienes que preparar antes, Jimmy, toma, antes de que te llegue la bola, tú tienes que soltar las manos, ahí, ya, eso es, perfecto, con lo que es lo mismo, en cuanto empiezas a moverte y a girarte, ya tienes que soltar las manos, cuidado, que se frena un poquito, ahí, vamos, empuja, bien, abre, eso es, bien, mal yo, ven, seguimos, no te preocupes, que está bien, dale, otra vez, vamos, abajo, ahí, busca bien el apoyo, vale, vale, pero ahí, por ejemplo, una vez que te habías adelantado para la de antes, porque el rebote te obligó a meterte delante de la línea, podrías haber esperado ahí la siguiente, das esa bola y luego recuperas, porque si no al ir para atrás y recuperar, ahí llegaste peor, vamos, otra vez, empuja, no pasa nada, apóyate antes, vale, primero me apoyo y luego saco la fuerza, eso es, arrancando del apoyo, otra vez, abajo, bien, otra vez, bien, abajo, eso es, vale, muy buena, vale, abre, perfecto, qué pena, no era fácil, ahí como no es fácil, no busques mucho, excepto el pasar la bola por encima de la red, vale, prepara, eso es, aguanta, bien, otra vez, abre, perfecto, otra vez, bien, calma, bien, bien, aguanta, vale, me vale, ahora empuja hacia adelante, eso es, un poquito más largo los brazos, vale, más largos, no tan rápidos, vale, pero apóyate antes, apóyate, apóyate, y ahora hazlo largo, me apoyo y lo empujo, ese, ese último era largo, tienes que exagerármelo, no me lo hagas tan rápido y tan cortito, alárgalo, eso es, bien, bien, buena, abre, perfecto, empuja, empuja, bien, otra vez, igual, otra vez, madre mía, vaya volea derecha, vamos, sigue, abajo, bien, acompaña, muy buena, abre, pasitos, bien, cambiado el ritmo, ahí, no me hagas más de dos, tres bolas a la misma velocidad, hay que cambiar, va, venga, una a cada lado y jugar donde quieras, va, ahí, bien, sin prisa, perfecto, ahí, esperando a que llegue la bola, bien, buena, Jimmy, eso es, ahí, acuérdate, perfecto, acuérdate siempre de dar el paso hacia la pelota, no hacia donde vas a tirar la bola, de esa manera, siempre, perfecto, vas a poder meter el peso del cuerpo siempre al golpe, ahí te has adelantado un poquito, cuidado con la bola, sin prisa, ahí, la bola tiene su sitio, hasta que no llegue a su sitio no podemos darla, ya sea para jugar paralelo, ahí te puedes adelantar, toma otra, otra vez, déjala llegar, ahí, ahí hemos visto las tres secuencias que podía haber, en una te adelantaste mucho y se quedó, en otra un poco menos y casi se queda, y la siguiente esperaste y fue mejor, bien, vamos, ahí, voy un poco más tranqui entre bola y bola, va sin orden ahora, ahí, para que puedas meterte bien, bien, aguanta, buena, otra vez, vale, vale, bien, juega alguna de revés paralela también, Jimmy, déjala llegar un poquito más, otra vez, aguanta, vale, acuérdate de jugar al primer panel, vale, y así nos dejamos la pelota bien a la izquierda, un poquito más, vale, no te preocupes, van tres de revés, paralelas, al primer panel, vale, otra vez, ahí, deja que llegue la bola, muy buena, esa ha sido muchísimo mejor, esa ha sido buena para la bola tan mala que te había tirado yo, toma dos, vale, una más, no importa, ya has pegado un poquito tarde, donde quieras, paralelo o cruzado, lo único que tienes que tener en cuenta, el aire que puede hacer a la hora de ajustarte, eso es, ya sabes que para poder solucionarlo, lo que tienes que intentar es moverte, moverte hasta el último momento, para que la pelota no se te mueva demasiado, el golpe está bien, déjala un poquito más delante, para eso tienes que dar dos pasitos más hacia atrás, otra vez, aguanta un poquito, bueno, bien rectificado, a veces llevamos una idea preconcebida y hay que cambiarla luego en el último momento, cuida con el aire, de todas formas, si la bola se te echa encima, es mejor que juegues paralelo, vale, acuérdate, no juegues en diagonal, es mucho más fácil recoger el brazo en paralelo que sacarlo en diagonal, vale, que caiga un poquito más, eso es, y ahora el brazo y el gesto hacia adelante, ese, ese empuje, ese empuje es el bueno, bien, otra vez, intenta no darte toda la vuelta, qué buena, esa ha sido perfecta, muy buena, una más, aguanta, perfecto, muy bien Jimmy.